aquí ya pasó ya al género latinoamericano podemos aprovechar el kit 75 acústica 1 para complementar otros subgéneros puede ser tinkus puede ser cuecas vals etcétera y 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